Aquí en la parte 2, para los que están, les agradezco bastante y a los que no, pues no los voy a querer. Vamos a la pelea porque a nosotros nos gusta la pelea, amigos. Las peleas son pan de cada día en el TikTok. Y no van a creer quién se peleó. Bueno, primero fue Nahuel contando y mandando indirectas. Días porque buenos los falsos amigos que esperan a que te vayas para hablar mal de ti. Entonces le preguntaban, ¿pero quién, amigo? ¿Pero de quién estás hablando? Y por ahí le dicen, Daniel Fraga, mucho mejor que tú. Y no se ve doble cara. Y él le dice, yo pensaba lo mismo, mano. Entonces era para el Daniel Fraga, ya lo teníamos. Solamente estábamos esperando que él responda y lo hizo. Pues realmente nada, ¿sabes? O sea, yo no quise hacer el problema grande. Hubo un problema con él. Nahuel se metió en un problema que a él no le correspondía. Porque, o sea, el problema que tuvimos con Augusto, de él no tenía nada que ver, ¿me entiendes? Entonces, realmente el problema que tuvo Rodrigo con Augusto ni siquiera yo tenía algo que ver. Yo, mis problemas con él eran otros. Y pues se mezclaron ahí, ¿no? Entonces él se metió, me empezó a tirar. Te traje a vivir aquí conmigo, ¿sabes? Porque salió invitado a vivir al departamento donde yo estaba. Entonces a mí se me hizo como mal plan que estuviera haciendo ese tipo de cosas, tirarme indirectas cuando yo. Y hubo muchos problemas en la casa internos, internos, que no los voy a contar aquí por respeto a que cuando vives con alguien las cosas que pasan en la casa son problemas de casa, ¿no? Pero eran muchos problemas por culpa de él, cuales yo lo volví a hacer. Oye, es que esto otra vez. No, que ya, que se va a cambiar. Otra vez pasaba y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Pues realmente me da igual lo que está hablando, ¿sabes? Entonces, el reflejo de las acciones está en la interacción. Prácticamente todos sus videos que tienen vistas son de indirectas. Si te puedes meter a mi perfil, yo no he tirado ninguna indirecta para él. Literal, la conclusión le dijo de que se metía en polémicas. Que no eran de él. Igual, así no, un poquito. Pero donde a Nahuel le dolió así en el alma fue que el fraga le dijo que lo tuve viviendo en mi casa. Como que si él no daba nada, era mantenido. Entonces, él dice, pensé que yo también pagaba el alquiler. O por lo menos, mi nombre también estaba en el contrato según lo que firmé. O sea, nada que he mantenido, nada que lo invitaste a tu casa. Porque él también pagaba sus chivines, mano. La verdad, no sé por qué vino la pelea de la nada. Pero acá está la pelea. Pasamos a la sección. ¡Al chile sí! Manos y manas. La Fer estaba colocando tweets como estoy harta de que solo sepan criticarme. Porque le estaban criticando, dice. Porque se habían inventado todo eso de que habían terminado con Augusto, ¿no? Y estaban en ese plan. Pasó, pasó. Y el susto vino cuando Augusto colocó una boleta que estaba en la clínica, ¿no? Quejándose de que había pagado bastante dinero para que ni siquiera le den un diagnóstico. Y hablaba de Fernanda. O sea, Fernanda había entrado a la clínica. Y a pesar de todo el dinero que pagaron, no le dijeron qué era exactamente lo que tenía. Y pone, son dos sueldos mínimos de Argentina, mano. Mano, aquí estamos iguales. Lloremos juntos, Sudamérica. Entonces la gente se puso más preocupada todavía porque ella seguía adentro. Nos mostraron esta foto que estaba con el suero. Y el mismo Augusto dice que estaba asustado. Hasta que salió ella a decir, gente, gente, no me picó una araña. Estaba en el hospital porque me enfermé. Y tranquilos, no es COVID ni Delta. Ya me hicieron los exámenes. Muchas gracias a los que se preocuparon por mí. Ya estoy un poco mejor. Espero mañana despertar bien. Si había el rumor que le había picado una araña. Qué miedo, no, las arañas no. Igual después ya se vio en unas historias con Augusto. Que estaba mucho mejor, que está estabilizada y que está bien. Sí, de verdad se habían asustado bastante. Y no me morí. Amor, y te quiero, y te quiero, y te quiero, y te quiero. La ardillita, la ardillita. ¿Aquella? No, esa ardillita, esa ardillita. Ah, ¿verdad? Ahí. 900 dólares solo por entrar a la clínica. Mano, no se vayan a enfermar. En sus vacaciones. Pasamos a la sección que la voy a extrañar. Ya que estábamos hablando de la Fernanda, pues... Rod Contreras reacciona a una cuenta de compas RodFair. No reacciona con un emoji y la gente emocionada por la cuenta. Pero amigos, ellos no se llevan mal. Miren que Carol y Rod, los dos juntos, hicieron el tren de la Fer. Encima le etiqueta ahí como para que quede claro que sí, él sí sabe qué tren está haciendo. Ahí te hablan, Kevlex. Y en la misma, y en la misma publicación le pone, te quiero a Carol. Ellos se quieren, pues sí. Se tienen hasta de fondo de pantalla cada uno en su celular, para recordarse siempre. Y no contentos con eso, pues Carol hizo solita el tren de la Fer. Y la Fer comentó, le puso, hora. Y Carol también le puso, hora. Bien expresivas las muchachas. Bien habladoras. Y terminó esto con que ellas ya se estaban siguiendo. Porque no se van a pelear por el Rod, ¿no? Y eso me hace acordar que ya alguien subió la respuesta de Aileen. Donde ella dice que sí se habían peleado, literal, por Rod. Es que nunca lo terminé de entender, te lo juro. Yo tampoco. Porque por mi parte fue como que llegó el Rod Contreras a la casa. Pero no por mí, sino por... Me parece que es Cali, porque ellos se conocen hace mucho tiempo de allá, además. Entonces se lo invitó, nos dijo, oye, van a venir, que no sé qué cosa. Y cualquiera, no, pues vamos a grabar un par de videos. Empezamos a grabar y en cierto punto el Rod agarró y dijo como, oye niñas, salgan a hacer este video, que no sé qué cosa. Las niñas dijimos que sí, o sea, ni siquiera nos explicó de que iba al video. Ah, había un video de beso, ¿no? Ajá. Pero ni siquiera era beso. La cosa es que pasaron las tres niñas, pasaron las dos niñas. Y cuando pasé yo, cuando pasé yo, se puede notar en el video que soy la única como que se ríe y se alegra. Ah, no, como así. Entonces, después de eso, me empezaron a poner como mala amiga, no sé qué cosa. Y después Augusto comentó como en plan de por ahí no es. Y Fer también comentó como, pero hasta ahí era como en plan de joda, ¿sabes? Ah, ese fue el último. Yo como de, tal vez fue como de broma. Según yo era como broma. Sí fue por el video del besito que se acercaron y todo. Uy, manos. Pero bueno, bueno, bueno. Volviendo a la Carol, ella describe a su chico ideal y dice que le encanta que baile. Ay, pues, ¿quién podrá ser Carol? Y ya que le estaban preguntando bastante por César, aclaró de que sí intentaron algo, pero no funcionó. ¿Qué pasó con César? Este, no pasó nada. O sea, el video que ustedes vieron fue un reto. Si estuvimos saliendo, si estuvimos intentando algo, si fue muy, bueno, fue algo privado porque, no sé, o sea, lo mantuvimos así. Pero, pues, al final no se dieron las cosas y nada, somos... Entonces le seguían insistiendo, pero estuvieron, entonces estuvieron. No, que no estuvieron, no pasó, no pasó. No, 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 no anduve con él. Intentamos algo, estuvimos saliendo, estuvimos... Estuvimos saliendo, lo estuvimos intentando, pero pues, como les dije, no se pudo, no se dio y... Y somos amigos, todos somos amigos. Donde me dio cositas fue este video que Rod estaba cantando. Luego le preguntan por una fruta y él dice, ¡Fresa! Y luego dice, ¡Ay, me acordé de ti! ¡Ay, veanlo mejor! Pusieron la canción... ¿Qué? Fresa, kiwi y manzanara, ¿no? Fresa. ¿Qué me acordé de ti, puta madre? ¿Estreñaste a tu ex? ¡Ay, no! Ay, me dio tanta cosita a la Karol. Y encima el Rod la barajea y dice, ¡Ah, pero tú extrañas a tu ex! Entonces, ¿qué quieres decir, Rod? Yo de mal pensada diría, en ese momento tú sentiste que extrañabas a tu ex. Por eso justo le preguntaste eso a Karol. Me dio cositas a la Karol. Mana, de verdad, me dio cositas por ti. Fue tan orgánico eso que le salió de adentro al Rod. Y también habían llegado imágenes donde Dome estaba con suero, estaba malita. Y este rumor, porque digo que es rumor, esto no está nada confirmado. Aclaro, no está confirmado. En los comentarios leí de que Dome Lipa tenía problemas alimenticios. Pero también leí en los comentarios de que Fernanda estaba en la clínica porque le había picado una araña. Entonces, nada de eso es confirmado. No sabemos exactamente por qué estaba Dome Lipa tan malita. La cosa es de que, así como dijo y lo cumplió, porque celebró su cumpleaños el 21. Le llegó altamente que ese no fuera su día porque dijo, yo lo voy a celebrar. Y pensé que no lo iba a hacer porque la verdad la fecha de su cumpleaños es como especial. Y ni siquiera lo celebró un día antes, sino bastantes días antes. ¿Qué se va a hacer? No creo que el otro año ya lo celebre el 21, ¿no? Me imagino que el otro año ya lo celebra en su día. Igual sus amigos, sus amigos apoyaron el tema. Le mandaron felicitaciones, le hicieron videítos, le mandaron regalos. Estaban como viviendo que ese día era su cumpleaños. O sea, no dejaron ningún detalle. Le cantaron hasta el Happy Birthday. Lamont le regaló así un piercing de conejo bacanazo. Y ella pues colocaba con todo el cariño del mundo a las personas que le habían hecho los edits, que las amaban. A esta chica le puso, te amo, creo que es su amiga. Y estaba contenta y se nota contenta. Todos sus amigos estuvieron compartiendo con ella. Además que también su novio, Deco, estuvo ahí presente. Estuvo pasándola con ella en el día. Y nos dimos cuenta de que tienen el mismo tatuaje. O sea, mal no la pasó. No la pasó mal. Pero sí me da cositas que no haya sido en su día de cumpleaños. A mí, personalmente. Feliz cumpleaños, Dome. Te saludamos también el día que sea tu cumpleaños. No te preocupes. El Kevlex está ansioso por ver a Zunacha. Ella dice que lo extraña con un video. Y él le dice que ya casi se van a ver. Además le preguntan si la extraña, literal. Directamente dice que sí. ¿Está en ella sin gracia? Un... Muchísima. Muchísima, de verdad. Muchísima, de verdad. Pero no solamente le preguntaron por esa parejita. Sino también por Fergusto. Y su cara es de que... Ah, bueno, sí, sí. Se ven lindos, obvio. ¿Qué piensas de Fergusto? Pues que pegan porque se ven muy bien juntos. Para un tebrador. Más incómodo. Eso sí fue muy incómodo. Pero me encanta la gente que le gusta el chisme. Son de las mías y van y le preguntan. Donde sí yo no comparto esto. Porque el Kevlex hace un TikTok diciendo Que el reemplazo está horrible, dice. Está horrible. Está horrible. Mano, no comparto. O sea, tampoco está horrible. No, no. No, mano, no. Está bien bonito, mano. O sea, no, mano. Igual él dice que es humor. Todo bromitis, bromitis. Lo que no es bromitis es que va a sacar nueva música. ¿Nueva música? ¿Ya tiene música? Y sí, la vamos a escuchar. Aquí vamos a estar esperando tu música. Pasamos a la sección. Curo. Mi cura. Tu plak, tu plak, tu plak. Oigan, el cuno. No habló del tema pasado de ese video polémico que hizo hace poquito. No dijo absolutamente nada. Pero sí habló en general del hate que le tiran y que se le ha agarrado bastante contra él. Y yo decía antes que las personas que eran un personaje estaban mal. Porque qué triste que en redes sociales fuera de una manera y en persona fueran de otra. Pero me voy dando cuenta que esas personas que son un personaje son como más seguras y felices fuera de redes sociales. O sea, yo como siempre he sido yo mismo. Esa es la persona a la que siempre han atacado y siempre han criticado y siempre le han tirado hate. Entonces no tengo como ya esa máscara que la gente critique. Que digo como que bueno, no pasa nada. Están atacando a mi personaje. No, en mi caso están atacándome a mí. O sea, bueno, atacan a lo que creen que soy. Mis brillos hermosos. No se preocupen. Si no me duele a mí que no les duele a ustedes. El chiste es brillar. Acuérdense que aquí seguimos triunfando y brillando más que el sol. Literal ya creó su personaje. Monstruosidad. O sea, yo entiendo esto como donde la voy a fregar es mi personaje, por si acaso. Pero bueno, si se siente más tranquilo y más alegre así que cree su personaje. Yo pensaba que el Kuno sí era un personaje. La verdad que sí. Y el que va a aprender a cantar es Kuno, Kuno, Kuno. Va a aprender a cantar. Ya tiene ya profesor. Yo sé que baby desde lejos se me nota. Amigos, hoy mismo empieza Kuno sus clases de canto. Les prometemos trabajar mucho para entregarles un producto de calidad. Y dice que la va a romper. Pues Kuno, me imagino que vas a tener ahí tus millones en tus canciones. Donde nos dejó pensando es en esta frase que puso. Para que el mejor amigo de quien me enamoré. Pero no era posible porque era el ex de mi mejor amiga. Rápidamente los comentarios. Rodrigo Contreras, la mejor amiga. Domelipa. Está sellado y firmado. Pasamos a la sección. Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Vamos con las noticias bonitas. Bonis, bonis. Que Ralph no volvió a etiquetar. Te rezo, amigo. Te rezo. Es lo máximo. Me encanta que te guste el chisme. Me encanta, de verdad. Jackie Amaranta le puso en TikTok que es increíble. Entonces él de frente dijo. Ah, ahorita sales en el chisme. Supongo no te preocupes. Yo la saco cuando tú quieras. Así que tú sigue etiquetando nomás. Entonces no me etiquetaste. ¿Dónde le pusiste princesa, amigo Ralph? ¿Princesa le pusiste? Yo lo vi. Todos lo vimos. Aquí está también. Mientras tanto, Orson nos da como un consejo de vida. ¿No? Porque vamos para arriba. Hola, vengo a recordarte lo precioso y hermosa que eres. Y lo mucho que vales. Vales más que dos bolsas de Louis Vuitton juntas, ¿ok? Vales más que todo eso. Eres una bichota. Quiero que salgas y digas. Soy una potra. Salgas, te vas al espejo y digas. Soy increíble. Saca la perra que llevas dentro. Porque eres fabulosa. ¡Fabulosa! No lo olvides hoy ni nunca. Y el Ralph le dice. Estoy aguitadito. ¿Puedes bajar a mi depa a decirme que soy hermosa? Con gusto, dice el Orson. Por su parte, pues Samuel estaba reaccionando a un video de Jan. Y ustedes saben cómo baila Jan con esos pasos prohibidos que le mete. Y le dice a Darian. No, perdóname. Tenía que hacerlo. Y Darian le dice. Cuidadito. Cuidadillo. Cuidadillo. Y Jan pues lo toma broma y le dice saludos. A Samuel se le fueron los ojos. Y la cosa va bien entre ellos. Le pone en un TikTok. Está bonito el espejo. Como coqueteándole al Jan. Donde si ella no se sintió nada bien. No sé si recuerdan. Porque yo lo puse en Chismesumo. Ese video donde su amigo Julián le dice prácticamente que Darian tiene unas tremendas... ¿No? Nachas. Y le dijo como una manera así súper tosca, ¿no? Obviamente la gente no lo tomó a bien. Yo también opiné y dije que no me parecía que era necesario decirlo en un vivo o un video. Para que todo el mundo se entere. Pero Darian dice que ese video se filtró. O sea, no era que lo querían colocar. Explica más o menos la situación. Y hasta se pone mal. Porque ella no está apoyando ese tipo de frases. Sino ella sabe que no lo hizo con mala intención. Escúchenla. No sabía cómo tomar este tema. Y no sabía si salir a hablarlo. Porque no sabía cómo lo iban a tomar ustedes. Cómo decírselos. Cómo... No sabía, ¿sabes? Fue lo de Julián. O sea, ya lo voy a decir aquí. Fue lo de Julián. Entonces, les digo. Ustedes vieron un clip. Bueno, los que lo vieron saben qué clip es. Yo no voy a venir a repartir otra vez eso. Y por favor les pido a todos los que tienen eso. Wey, dejen de seguirlo repartiendo. O sea, de verdad es innecesario. ¿Por qué? Porque a mí también me afecta eso. Porque no me... O sea, se roló este video que igual... Este es un video que ustedes mismos rolaron igual con la misma intención de cuidarme, de defenderme de esto. Pero, o sea, si les digo que yo en ningún momento... O sea, cuando pasó eso, yo en ningún momento me sentí incómoda. En ningún momento dije, wey, se está pasando el lanza. Wey, no. O sea, y creo que en la actualidad, o sea, inmenso el apoyo que yo tengo de él. Y ustedes solo van a decirle, no, solo quiere seguidores. Solo esto, solo el otro. Y es como, wey, o sea, también si nosotros lo hacemos es porque nos nace, wey. Porque él también nos ayuda en mucho. Porque él siempre está ahí para nosotros. Y creo que lo saben. O sea, Julián es muy buena persona en general, con nosotros, con todos. Siempre nos ayuda. Créanme que si él en algún momento me hubiera hecho daño. O me hubiera hecho sentir muy incómoda. O me hubiera caído mal. O lo que sea. O sea, wey, yo le dejo de hablar, wey. Yo me aparto. Ustedes saben que yo no me llevo con nadie. O sea, yo no me relaciono con nadie. Yo no, o sea, yo no, simplemente, siempre estoy con las personas cercanas. Siempre estoy muy en mi círculo. Y al ver qué pasó esto, fue como, wey, yo no sabía si hablarlo o no hablarlo. Porque, ojo, no estoy apoyando nada. O sea, tal vez él no usó las palabras correctas. Y yo se los digo aquí. O sea, tal vez no, no lo dijo de la mejor manera. No, 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 no se expresó como tal vez debería. Pero tampoco es como, wey, no mames. O sea, no es como que hizo algo así como, ¿saben? Y yo, les digo, yo no me sentí de esa manera. Y ustedes me estaban a mí victimizando como de, wey, pobre Darian, no sé qué. Y yo como, wey, pobrecita de qué. O sea, yo estoy totalmente normal. Estoy a gusto. Estoy feliz. O sea, y como les digo, es algo que, wey. O sea, imagínense, si yo le digo a la Marían como que, tipo, ay, las nalgotas de la Marían. O sea, lo digo como en un sentido bien, en un sentido normal, en un sentido... Y creo que varias veces lo he dicho como que, ay, las nalgotas o... Y normal, ¿saben? Pero, les digo, se enfocan tanto como en hacerlo ver malo todo con todas las personas que nos rodean. Que a veces, wey, yo me ahogo. Y es como, wey, pues ya ni siquiera pueden, o sea, ser ellos, ¿sabes? No se están dando de la gravedad del problema que está causando esto. E internamente a mí también me está afectando. O sea, sentía que era mi culpa, ¿saben? Así como que, wey, por mi culpa está pasando esto, wey, por mi culpa... No sé, o sea... Yo tenía miedo de que se fueran en contra mía y que dijeran... Como que, wey, estás aceptando esto que pasó. Y no, o sea, ¿ustedes creen que de verdad yo voy a permitir algo así cuando yo he vivido muchísimo acoso? O sea, yo en mi vida he sufrido mucho acoso. He sufrido muchísimas cosas que ustedes ni siquiera tienen idea. Y ustedes creen que yo voy a permitir que alguien que esté aquí en nuestra área entre a mi departamento. O sea, de verdad, ¿ustedes creen que yo voy a permitir eso? O sea, es lo que me da coraje, ¿saben? O sea, que ustedes piensan que yo voy a permitir eso. Es como, wey, no. Jamás en la vida voy a permitir esas acciones o ese tipo de cosas, wey. Y jamás en la vida, wey. O sea, es algo por lo que yo no quiero pasar otra vez, por lo que me deslindo. Y no lo estoy apoyando. No estoy apoyando el acoso. No estoy apoyando este tipo de cosas, estas barbaridades de las que estaban hablando por todos lados. Es como, wey, se sacó de contexto todo. Es como, les digo, por estar compartiendo nuestra vida privada, por estar hablando libremente, wey. Y empiezan a sacar poquitas cositas que se chingan a la gente. Y no, o sea, de verdad, no. Lo hicieron ver como un asco de persona, cuando no es así. O sea, ustedes no tienen ni la puta menor idea de lo que es, ¿saben? Y por unos segundos, por unos segundos que ustedes escucharon, que ustedes estuvieron viendo. Es como, wey, ya, ¿saben? O sea, él no se merece esto. Él no debe estar ahí. Él no, o sea, hasta le decían, aléjate de Darián. Y yo como, wey, o sea, ya nadie se me puede acercar. Ya nadie, ¿por qué? Porque Bani, ahí están, ¿saben? Ahí están como, y es como, wey, no, o sea. Bueno, en realidad está defendiendo a su amigo. Tal vez ellos se llevan así en la intimidad, como amigos, ¿no? Uno puede decirse un montón de cosas. Que los externos, como nosotros, no lo comprendemos. No sabemos qué tan cercano es su amistad. Así que ya está aclarado el tema. Me imagino que Julián ahora se va a cuidar mucho más de lo que dice en público. Y cómo se va a filtrar el video, ¿no? Vamos con Naim, porque Naim no falta aquí. Naim está nuevamente con Mar. O sea, estuvieron juntos en estos días. O sea, se arreglaron. Te puedes entrar, no te ve nadie. No te ve nadie, tranquila. O tranquilo. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Machi? ¡Ay, verga! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Es que para qué darías, tío! Es que soy tonto, tío. ¿Para qué me pongo a hacer la hicida? Bueno, ya. Ya, ¿para qué no vamos? ¿Para qué no vamos a esconder ya, no? Si, no se han pillado. ¡Ay, loco! ¡Vaná! Al parecer dice, sí, no, no nos vamos a ocultar. Venga, ¿a quién más le podría decir? Si no, es Mar. Y le estaban preguntando por el tatuaje que tenía de Privé y dice que no se lo quitó. Esto es algo que estaba escondiendo y la verdad no quería causar polémica ni mucho menos. Como yo no soy parte de Privé, pues bueno, decidí efectivamente quitarme el tatuaje de mi piel. Además, fue el único que se lo tatuó, de hecho. Me da cosa enseñarlo porque ha quedado un poco feo. Ha quedado un poco feo porque me lo he quitado con láser. No sé si estoy preparado para enseñarlo, pero lo voy a enseñar rápidamente, ¿vale? No sé, vale. Voy a enseñarlo. ¿Estáis listos? ¿Estáis listos o no? Voy, ¿eh? Que voy, ¿eh? Privé hoy. Privé por siempre, amigo. El Lordson dice, ay, ya me estaba asustando, pero donde, no sé si se fijan. O sea, yo sé que había hecho un vivo diciendo de que ya no estaba en Privé, pero acá lo vuelve a recalcar y es la primera vez que yo lo escucho de su boca porque el vivo solamente me lo contaron. Y sí, sí, como que, ¿cómo? O sea, sí, ya se destruyó el team, ¿verdad? Me dolió, amigos. Porque aquí quedan pocas personas ya. Uy, yo creo que sí se separaron ya. Ay, qué pena, me dio pena. Imagínate que me dio pena algo que dieron ahí. O sea, de verdad me dio pena, amigos. Y pues habla del hate. Dice que él es el más odiado de las redes. Está, vale. Mira, yo os voy a decir una cosa. Yo puedo ser el niño más hateado de, yo creo, de todas las redes sociales. Yo creo que sí. Sí. Lo podemos decir así, sí. Pero todo tiene su lado bueno y su lado malo. Y a mí esto me ha hecho muy fuerte. O sea, quieras que no, pues yo, por ejemplo, veo a muchos tiktokers, ¿vale? Mucho a gente del medio que sufre mucho por el hate. Y yo lo he pasado. Yo lo he pasado desde cero. Y duele cuando la gente que tiene seguidores normalmente es porque algún día le han querido. O se han sentido querido. Y entonces hay una hipocresía muy grande que es que hacéis famosa gente, ¿vale? Os gusta su cuerpo, su contenido, su baile, lo que sea. Y luego hacen algo que no le gusta o hacen algo que tal y los crucificáis, tío. Mira mano, mira mano, no. A mi papicuno no le vas a quitar esa corona, ¿ok? El más odiado siempre forever, el culo papicuno. Es broma, es broma. Nadie debería ser odiado en las redes. Pero Naim, Naim, no es que seas odiado. A veces dices unos comentarios y haces algunas cosillas que muchos no estamos de acuerdo. Me he quedado en shock, amigos. Se acabó, privé. Se acabó. ¿Qué más puedo decir? O sea, el Naim se fue, el Raul se fue. Amigos, no. Me voy a llorar. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram, puedes ir a visitarme por ahí. Muchísimas gracias a todos los que me comentan. Gracias por llegar hasta aquí y ver la parte 2. Muchas gracias. Son lo máximo los que están aquí comentando. Y colocando fuerza privé para que no se separen todos porque ya se están yendo. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.